Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone Y nada chicos, como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase para el rifle de asalto automata Vale, para Warzone os dejaré por aquí arriba que subió hace poquito el mismo arma pero la clase para el multijugador Y nada, pues es un arma que literalmente explota a los enemigos como habéis visto al principio Es un arma que para distancias medias yo creo que va a ser de lo mejorcito que hay En distancias lejanas a lo mejor va a ser un poquito difícil controlar más el retroceso pero aún así sigue explotando Y lo recomiendo pues sobre todo mejor como complemento de sniper puede ser muy buena opción Así que nada, os voy a explicar pues como siempre los mejores accesorios en mi opinión Y nada, pues espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vamos a comenzar en bocacha y bueno aquí vamos a equipar el silenciador mercury Para darnos pues ese control de retroceso que vamos a necesitar Nos va a quitar un poquito de alcance pero lo dicho yo este arma lo enfocaría también para distancias medias Más que para distancias lejanas Entonces con este accesorio vamos a tener ese silenciador de sonido y un poquito de control de retroceso En cuanto al cañón vamos a equipar el primero para obtener como pone ahí pues la mayor precisión y facilidad de manejo Es decir que se mueva lo menos posible y también reducimos pues un poquito el balanceo de la mira y del arma Entonces pues aumentamos esa facilidad para controlar el arma y para que se mueva lo menos posible En cuanto al acople vamos a equipar la primera para controlar todo lo posible retroceso Todas estas armas los rifles de asalto enfocarlas al control de retroceso ya que para el tema de velocidad de apuntado y de movilidad Vamos a llevar los subfusiles entonces vamos a utilizar el primer acople para controlar ese retroceso En cuanto al cargador pues en función del modo en el que juguéis como siempre digo Yo he estado jugando con el de 45 proyectiles pero podéis equipar perfectamente el de 75 Si jugáis por ejemplo tríos, cuartetos lo que ya sabéis pues vas a tener como ponéis menos movilidad y menos velocidad de apuntado Y menos rapidez de recarga evidentemente al tener más munición Entonces yo recomendaría o el de 45 o el de 75 En cuanto a la munición pues bueno como siempre digo en cuanto a las armas de distancia lejana 100% alargada Para aumentar esa velocidad de las balas de manera que van a tardar menos en llegar al enemigo Y cuando estén volando o cuando estén muy lejos pues va a ser más fácil calcular esa caída En cuanto a la empuñadura trasera vamos a equipar la de goma vale para aumentar 100% al retroceso Como siempre digo cuando un accesorio me pone simplemente una ventaja es que me lo da en bastante cantidad Así que vamos a equipar la de goma para aumentar todo lo posible el control de retroceso En cuanto a la ventaja pues bueno como siempre digo aquí no hay ninguna mejor que otra O sea tenéis que ver lo que os da cada una y la que os interese pues es la que tenéis que usar vale Tenéis por ejemplo observador os va a dar alcance de año que nos puede venir muy bien para fusiles de asalto La presti por si queréis pues aumentar esa rapidez de recarga vale tenéis bastantes opciones Y ya en función pues de lo que queréis pues os equipáis una u otra vale En cuanto a la ventaja 2 pues más de lo mismo aquí yo simplemente recomendaría la de totalmente cargado Ya que el resto son de temas de cuerpo a cuerpo o apoyar arma también tenemos disponible para el tema de aumentar la velocidad del equipamiento vale Pero yo recomendaría totalmente cargado o disponible ya que las otras pues no las veo muy útiles En cuanto a la culata pues bueno vamos a equipar la última para aumentar un poquito la velocidad de apuntado y la estabilidad vale De manera que también vamos a poder movernos rápido ya que lo dicho yo esta arma la utilizaría como un arma no subfusil Pero si como un poco de sobre todo 100% complemento de sniper ya que nos podemos defender muy bien en medias Y de cerca también vale digamos para que os hagáis una idea es tipo asval pero con más munición vale Me recuerda bastante no tiene a lo mejor tanta cadencia pero yo creo que es ese tipo de arma tipo far vale Para que os hagáis una idea de como enfocaría yo al usar este arma vale Y para terminar pues la mira me ha gustado mucho la G16 esta de x 2,5 La verdad que tiene un zoom perfecto para cualquier distancia Y la verdad que bastante bueno a la hora de me ha gustado bastante a la hora de probarlo Así que os recomiendo que lo probéis Pero en cuanto a la mira pues recomiendo siempre la que más os guste y con la que más cómodos os sintáis Así que aquí tenéis la clase chicos muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado espero sobre todo que os sirva Dejadme en comentarios cualquier cosa que conteste a todo Un like si os ha gustado y no olvidéis suscribir si no lo estáis Adiós